Oh, eso está en el poeja. Está loco, mi hermano. Tomi. Tomi. Oh, oh. Si la metió uno de tres, uno de tres. No, mi hermano, no. No, vamos a subir, vamos a subir. Ahí está la mata marada. Ya está pujo. Niña, niña, felicidades de ayer. Es verdad que la última. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Vamos a subir, vamos a subir. ¿Qué es lo que? Bolea. Ahí va yo, chequea, mera. ¡Ven, ven!